Ah, 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 ah 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 Te pones tus copas Luego crees que son pocas Cuando estás muy tan lento Te pones pesado Dame un beso, lo que quiero es eso Con sabor de uva, aunque se me suda Saliva, me emborracha Tu saliva, mi saliva Pasan las horas, tú me acalegas Se esfuma la noche, tú no pides el coche Dame un beso, lo que quiero es eso Con sabor de uva, aunque se me suda Saliva, me emborracha Tu saliva También soy tolosa y un poquito celosa Quieres conmigo, igual que tu amigo Ay, dame un beso, lo que quiero es eso Con sabor de uva, aunque se me suda Saliva, me emborracha Tu saliva Dame un beso, lo que quiero es eso Con sabor de uva, aunque se me suda Saliva, me emborracha Tu saliva Ay, saliva Ay, saliva Ay, saliva Ay, saliva Dame un beso, lo que quiero es eso Sabor de uva Sabor de uva Saliva Saliva Me emborracha Saliva Me emborracha Saliva Me emborracha Saliva Me emborracha Tú saliva